... ... ... ... Maestro, pero usted graba el disco duro digital, no en cinta, no en sanado. Yo grabo ahí, pero todo pasa por consola. Sí. Yo grabo en consola, yo igualizo, no con los actualizadores de digital, sino de acá. El análogo. El audio es distinto. Oiga, pero usted graba el audio digital, no en cinta. No, yo lo grabo en digital. Y cuando copió, lo remasterizó porque tiene para remasterizar y sale. Entonces, ¿qué hace todo el proceso? Edita y masteriza. Exacto. Ahí. Aquí se puede hacer la producción completa. Una producción completa. Y al final el producto en qué formato? MP3. Si lo quieren, si lo quieren mp3, mp3. Lo que pase en un CD, hay que copiar por lo menos dos temas en un CD. Pero si tú no copias en el mp3, puede copiar 20 temas. ¿Cómo es el asunto de la música ahora? O sea que, por ejemplo, vino un ex y Pedro Pérez grabó. Entonces, ya ahí está, digamos, el formato. Pues el CD ya casi que eso ya murió. Ahora todo es por la... Por... Bueno, la gente me dice, hazme una memoria. Y yo le hago una memoria. Y yo luego lo llevo a una arena donde le metan la música. Y la publican. Otro no. Por ejemplo, este señor, Abel Pacheco, este es un... Cantante viejo. Cantar. Por un señor. Yo le hago siempre su CD. Le hago siempre su CD. ¿Cómo se llama? Abel Pacheco. No lo conozco. ¿Todavía imprimen CD? Todavía. Yo le imprimo aquel CD. Bueno, ven y te pregunto una cosa, Dávila. Eh... Eh... Bueno, lógicamente, tú sabrás si me contestas o no. Eh... Respecto al... Al valor. ¿Cómo haces tú? ¿En qué forma cobras? Digamos, por... Por obra. O... ¿Cómo haces todo un... Un contenido? Paquete. Sí. El paquete para cobrarle... A tres personas. O... No sé. Cuéntame cómo es eso. Lo demás es que eso... Si yo cobro por paquete. Por ejemplo, yo le digo a un tipo... Oh, voy a hacer un vallenato. Sí. ¿Cuánto me cobro? Como... 250. Se tiran... 5 o 6 días. 250 mil pesos. Sí. Por hacer un número. Por hacer un tema. No, pero no está caro. No, no. No está... No está caro. Todo ese tiempo por... Por un solo tema... Pero no está caro porque... En Bogotá cobran... 3 o 4 millones por un número. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo... No estoy aceptando así. ¿Por qué? Porque... Entonces me dicen que es un vallenato sencillo. Y resulta que cuando van a grabar... Lleva guitarra. Lleva violines. Sí. Lleva... Sí. Es una orquesta. Es un saldullo clavado. Por ahí tengo... Una vaina con la... Una orquesta. Que va a hacer un trabajo. El maestro de Lisión hacía. Claro. El sasoponita. Van a hacer un trabajo. Él viene medio larga. Y van a hacer diez temas. Ah. Porque él es una persona seria. ¿Con los hermanos Martelos o no? No. Él estuvo con los martelos. Él toca con... Sí, yo sé. Entonces me dijo... Voy a hacer... Vengo otro tipo... Tú eres el veterano de esa vaina. Ah. Yo grabé con él con los Pachoradana. Él me conoce. Sí. Pues me dice... Después cuando graba... Pero... La gente graba... Es por ganarse la plata. No por hacer la vaina bien. Ah, ya. Entonces yo le digo... No. Yo le hago un trabajo. ¿Cuánto me hagan con él? Y le digo... Maestro... No le voy a cobrar. Ustedes díganme... ¿Qué vale mi trabajo? Ah. Y paguen. Entonces me digo... Me voy a empezar... Esperando lo va a hacer un hombre. Ok. Entonces... Invite a los... Bueno... A los colombianos... A la gente del mundo... Y los barranquilleros... Invite a los que vengan a su estudio... O sea... Pongan a disposición su... Su servicio... Ustedes... Si alguien está en barranquilla... O nos quiere ver... A usted... Y dice... Oye... Yo quiero hacer una grabación... ¿Usted qué le diría? Bueno... Hacela. Por eso usted... Invítelo. Por eso usted contestó bien. Vamos a hacerlo. Por eso usted... Entonces invítelo. ¿Cómo? No... Lo que pasa es que... Si yo invito... A que vengan a grabar... Me dicen... No... Está muerto de hambre. No... O sea... No... Todo el mundo sabe que yo tengo estudio... Y que está registrado... Se llama... Sonidazo. 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 Estos aquí... En los Robles... En los Robles... En la... Departamento del Atlántico. Sonidazo. Municipio de Soledad. Entonces... ¿Qué pasa es que... La gente viene... Me busca... Me dijo... Mira... Yo me mudé para acá... Hace... Diecisiete años... Con el ánimo de retirarme de la música... Me vine para acá... Huyendo... Porque eso era... La gente así... Te cuento... Daniel Celedón... Y Jorgito Celedón... Se sentaba... En la puerta de mi casa... Espera turno... Para grabar... Para ir a él... Cuando yo vivía... Al Cicumar... Que... Los... 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 Los hermanos Lora... Que... Los... Este... Lo que le traen... La Sirena... Ah, sí... Gonzales... Gonzales... No... Pues sí... Entonces... Trabajaba como el carajo... Cuando me vengo para acá... Yo... Aquí no voy a poner tú... Pero duré un mes... Sin trabajar... Un día estoy sentado... En la... En la... En la terraza... Cuando pasa... David Enrique... ¿Ha oído hablar de David Enrique? Porque... El... 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 El canto... El canto varios discos... De José Vázquez... Y pegó... Él andaba... A la... A la par del binomio... Ese entonces... En el año... 83... Pase... Te estoy buscando... Porque allá... Donde... Donde vivía... Me dijeron... Por allá... Por soledad... He... He pasado como... 50 veces... Y ahora te veo en la sala... Y vas... ¿Qué hubo el estudio? Necesito grabar... Eh... Nada más fue que yo le digo... Bueno... Tengo el estudio... Está de esa hermosa vaina... Monta... Vamos a grabar... Le dice... Don't play... No... Nada más fue que yo le grabara... Eso... No... 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 Está solo aquí... Maestro... ¿Entonces usted... conoce todo el funcionamiento de todo esto le agradecemos mucho y vamos a ver aquí los artistas que usted ha grabado entre otros como para ir cerrando y 4 mil gracias pero algún contacto con un correo entonces gracias por medio de 8 y de el mismo entonces uno ahí yo generalmente cuando venimos nosotros vivimos ron y yo vivimos en bogotá somos costeños somos del calibre pero siempre hemos sido inquietos en la investigación entrevistada personajes para que no se pierda la memoria entonces teníamos eso pendiente tenemos cosas afines te vamos a ir finalizando para verla aquí la lista de algunos de los grandes artistas bueno amigos ya vieron entonces lo que quieran venir a grabar aquí con el maestro eduardo dávila santiago el mejor sonido de colombia el caballero de los exitos yo sé que usted lo mencionaba hasta el mes de gutiérrez visando mesa la familia también agrupada andolfo echevarria entonces siempre me en un disco medio vamos a lograr de la bruta suerte también mucho mucho de las consolas imagínense cómo se hace la música sino de la mano de la vida tú tuviste estudio de estas cuestiones electrónicas y el sonido y todo el estudio o lo fuiste adquiriendo así yo cuando yo me he retirado de felix en el año 95 con la liquidación porque que felix se llama o lo cierran a mí me dan una plata y ya yo estaba listo para que me dieran mi pensión empezó a grabar y ahí es donde empiezan a yo que trabajaba los señores de felixos decían no dávila ya no está con nosotros porque yo me lo mandaba y yo bien a buscarle allá porque porque siempre ha habido una relación entre félix botón el hijo la señora marina y yo porque ellos me consideran a mí bien porque yo he trabajado 15 años con ellos nunca nunca tuvieron que a mí vamos a ver los artistas y ya vamos hablando